¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs. Buenos días amigos, hoy nos levantamos temprano, venimos a comprar a la Soriana, venimos a la de Camino Real. Hoy es lunes 19 de julio y venimos a hacerles una comparación para que ustedes puedan checar los precios. Hoy entran los fabulosos, entonces amigos vamos a entrar porque se nos va a hacer tarde. Andaba poniendo el cubrebocas y pues vamos a entrar, nos vemos adentro. Amigos, yo de curiosa pasé aquí por vinos y licores y que creen estaba el 3x2, tiene un vigencia hasta el 22 de julio. Entonces pues estamos viendo los coronados que son rompope para las gelatinas. No sé si a ustedes les gusten, las demás bebidas amigos yo no las conozco. Bueno, esa de margarita, la verde, esa sí la he probado y las demás la verdad no amigos. Entonces pues yo voy a llevar 3 para mi papá que me pidió para las gelatinas. Amigos, los zucos también están al 3x2. A la gente que tiene tiendas la verdad se los recomiendo porque nos sale más barato que con proveedores. Aquí estamos viendo que pues los precios están muy bien y recuerden que están como al 3x2 pues nos van a quedar más baratos. Ahí mi esposo él estaba eligiendo los que nos acordamos porque la verdad no recordamos que estos sabores nos hacen falta. Y también pasamos a las gelatinas para el rompope. También están al 3x2 amigos y pues quise aprovechar. Están las de la marca Gary y Flanes. Esta promoción también acaba hasta el 22. Amigos, en el producto de los de Play también estaban al 3x2 los que son pues para limpiar la superficie, los muebles. ¿A ustedes qué les parecen estos Sprite? Y a lo más esperado amigos eran los limpiadores de piso. Este, bueno, a mí sí me emociona mucho porque me encantan utilizarlos. Y aquí están algunos precios de lo que es el Flash, el Poet, el Brazo, el Fabuloso que la verdad no puede faltar. Como se dan cuenta, aquí nada más hay estos aromas de Fabuloso. Yo les he estado recomendando mucho uno que es el Fabuloso de con olor a cloro. La verdad se los recomiendo, huele riquísimo. Este Cloralex amigos estaba en $28 pesos. La verdad sí se me hizo un poquito más caro, pero pues me imagino que ahorita pues este, para desinfectar salen mejor. Los Pinol en $34. Y estos Pinol, $24. No sé cuál de ustedes es el favorito. También habían los que son los galones, un poco más grandes. Y estos Pinoles eran de 2 litros, salían en $39 pesos. Chicas, aquí no sé qué aromas les gustan a ustedes. Chicas, también pusieron el área de jarciería y pues entran todo lo que son las escobias, escobas, perdón. Este, los trapeadores y los recogedores. Entonces lo que yo les recomiendo amigos es de que agarremos los 3 de precio similar para que nos convengan al momento de regalarnos una pieza. Este, no sé cómo se les hagan aquí los precios. Pues miren, aquí podemos ver que hay repuestos para los trapeadores. Y así ya no compramos el trapeador nuevamente, solamente compraríamos lo de abajo. Están estos que son pues para lavar el baño, que son muy, muy útiles. Y los destapacaños. Pues aquí me van a ver amigos, yo llevando unos para la tienda. Procuro llevar de 3 en 3 del mismo. Y pues llevar de todos los aromas, porque ya saben que pues yo los quiero para mi tiendita. Y pues hay gustos diferentes, entonces no son este preferencias mías. Sino que tengo que pensar en el cliente también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya pusieron también todos los champús y los acondicionadores y jabones corporales al 3x2. Ahora sí amigos, entran todas las marcas. Y como les mencionaba, los jabones de tocador, que a mí me gusta el Palmolive. Este, ya, ahora sí por fin me voy a poder llevar mis jabones. Pues amigos, aquí espero que se alcancen a apreciar los precios. Para que ustedes puedan ver. Yo aproveché esos 3 champús amigos, también porque me regalaban un gel antibacterial. Podemos ver esas bolsas que son para rellenar. Chicas, este ha sido el tag del supermercado. Surtiendo algunas cosas para la tienda. Como se pueden dar cuenta, nos gusta aprovechar este pues las ofertas, comparar precio. Espero que este video les haya servido, aunque sea un poquito, para que ustedes se puedan checar que había. Y así ustedes puedan ir a lo seguro. Ahora sí, vamos a ir a pagar. Y los veo en la casa amigos, para que me ayuden a acomodar. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en la casa. Y pues miren, ya hice las compras. Esto fue lo que compré. Como se dieron cuenta, pues agarré fabulosos. Agarré vinoles. Bien, los voy a acomodar. Ahorita ya que termine, voy a mostrarles el ticket para que ustedes chequen y comparen precios, cuánto pagué yo. Y pues aquí tengo los sucos y champús. ¡Suscríbete al canal! 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 azul de cloro con aroma a cloro, nada mas que ahorita no lo encontre estaba agotado pero es mas claro que este y pues aqui dice que trae cloro o olor a cloro, es chiste que huele riquisimo cuando lo encuentre se lo voy a mostrar pero si ustedes lo han utilizado dejenme saber si les gusta o no, bueno vamos a acomodar los sucos que tambien traje bueno amigas aproveche sobre esta oferta de shampoos, traje este y pues estos tambien que son para las niñas, son de manzanilla en kinky y aproveche las ofertas porque me estaban regalando lo que es un gel antibacterial y pues miren yo por ejemplo se pagan como eran del mismo precio yo pagué dos y me regalaron uno y pues yo tambien aprobio traje calzos que tambien estaban en 3x2 y pues me hace falta rellenar lo que es aqui, voy a estar acomodando los 3 sabores, tengo que irlos separando porque la verdad al momento de guardarlos pues nada mas se van a levantando rapido y no los acomodernos yo lo que hago es poner los que ya tenia anteriormente hacia enfrente y pasarlos nuevos hacia atras y 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